Hola, soy Elena Roner, soy diseñadora de joyas y de otros objetos. Os quiero contar un poco mi experiencia. Llevo 20 años diseñando y siempre tuve una marca internacional, algo que se llama Born Global, cuando estudias economía. Y yo creo que de forma natural, por mis raíces, porque mi padre es suizo, yo soy canaria, estudié siempre en inglés, estudié políticas en Inglaterra y eso lo conecté con joyería porque hacía unos cursos y decidí dedicarme al diseño. Bueno, cuando empecé a estudiar y a fabricar joyas, pues me di cuenta que había un cliente, una clienta, que buscaba un tipo de joyería más creativa, más personal, una joya que te compras tú, que se aleja de la joya como valor físico del material o de la piedra. Quizás huyendo un poco de esa idea de la ostentación y buscando más un diseño personal que te defina en tu estilo, en tu manera de hacer, en tu vida. Pues básicamente una mujer como lo soy yo, dinámica, con hijos, con trabajo, que quiero seguir estando activa y generalmente interesada en el mundo del arte, de la moda, de la cultura. Entonces, bueno, esto fue hace 20 años, después de vivir en Londres y hacer prácticas con otros diseñadores, pues me vine a Madrid, que era un poco el punto medio entre Londres y Canarias, y aquí hice mi primera colección que presenté en París. La conexión a París había sido ir a las ferias con una de las joyeras con las que trabajé, que se llamaba Jacqueline Rayburn. Y en París hice mi primera venta, que fue una venta muy sorprendente, porque fue a unos grandes almacenes que se llaman Barneys en Nueva York y en Tokio. Y bueno, eso fue hace justo 20 años y ahí ya me lancé. Me apoyaron mucho mis antiguos jefes, jefas. Y ahí ya empezó una producción de presentar cada seis meses en París, en la feria de Premier Class, y un desarrollo a través de agentes en Japón y en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que los primeros años vendí sobre todo en el extranjero. Bueno, alguna tienda en Las Palmas y empecé con algunos museos como el Guggenheim o el Museo Thyssen. Pero básicamente siempre ha sido una marca sin fronteras, me gusta pensar. Y siempre opiné de alguna forma que mandar joyas, un pedido a Barcelona o mandarlo a Kioto, pues verdaderamente no era muy diferente. Los clientes cambiaban un poco, pero en realidad como mi joya atrae a un tipo de público que es bastante global, pues gustaba igual en Japón o en Estados Unidos o aquí o en Inglaterra. He intentado crear una marca muy clásica, no es la palabra quizás, pero sí una marca de joyas que no se pase de moda. O sea, hacer un trabajo de fondo de crear clásicos, piezas que te quieras poner y las quieras usar todo el tiempo. Mi gran reto como diseñadora es que te dejes, o sea, que uses una joya y la joya se vuelva parte de ti y que verdaderamente se vuelva, sí, que refleje tu personalidad. O sea, yo la diseño y después cuando el cliente la compra se vuelve suya. Yo entiendo que ya casi es parte de él o de ella. A lo largo de los años, bueno, pues he colaborado con muchos diseñadores, quizás el más importante ha sido Paul Smith en Londres y es un gran honor porque lleva 18 años comprando. Confirma un poco esto que decía de hacer joyas longevas y joyas que son eclécticas y no pasan de moda porque en el mundo de la moda que un comprador te compre 18 años seguidos, dos veces al año, es una rareza casi. Y el estilo de este diseñador inglés que hace hombre y mujer y que me impulsó en ese momento a hacer mi primera colección para hombre es justamente muy ecléctico y muy de salirse de la norma, de poner un poco de humor y de hacer que el diseño sea lo que yo llamo tridimensional, o sea que no es solo lo que ves de entrada sino todas las lecturas que le puedes dar del revés o por cómo está hecho o el material que estás usando. Eso me lleva a explicar que, bueno, yo cuando empecé a hacer joyas verdaderamente, cuando diseñas, normalmente diseñas porque no ves ahí en el mundo, ahí fuera, cosas que tú querrías, ¿no? Entonces haces cosas que te gustaría encontrar. Y yo, bueno, quería hacer joyas que mezclaran materiales diferentes, que dieran color. Todas mis joyas tienen un juego de color y de luz, pues el metal que refleja la luz, la madera que la absorbe, la porcelana que juega con las capas de esmalte, las piedras semi-transparentes. Entonces quería usar materiales que fueran nobles o no fueran nobles y hacer esa combinación de lo que a lo mejor los ingleses llaman arts and crafts, que es mezclar la artesanía con el diseño y la moda y tal. Aclarar que yo en realidad no vendo a tiendas de moda, o de joyas, perdón. Vendo siempre a moda. Y yo creo que eso me ha puesto en una posición privilegiada porque, de alguna forma, la moda se renueva todo el tiempo, pide piezas, diseños más interesantes, cosas que llamen la atención. Entonces, bueno, ahí contarles, bueno, en estos años he abierto dos tiendas, para mí siempre ha sido muy importante tener la relación directa con el cliente, y todo eso para poder afianzar mi identidad. De alguna forma, me parecía que la carta ganadora era crear una marca con una fuerza de identidad muy especial. O sea, proyectar muy lo que yo tenía dentro y que me pudiera diferenciar de otra gente. Hay una base muy fuerte, seguramente por una herencia personal. Mi padre, aunque era hombre de negocios, hacía marionetas de madera. Y, bueno, las vestía él y, bueno, le hacía unas marionetas muy bonitas. Y mi madre es tejedora y tiñe y todavía con 78 años investiga constantemente acerca del color y las plantas tintorias y las texturas. Entonces, mi amor a la artesanía yo creo que me viene de siempre. Y yo quería juntar eso, ese amor y ese respeto por el uso que yo pudiera darle a los artesanes que tengo cerca. Me daba cuenta cuando iba a París que en el norte de Europa los artesanos han desaparecido. Ahora parece que hay un pequeño resurgir, pero sigue siendo muy común, por ejemplo, en Dinamarca, donde hago varios proyectos, que los prototipos se tienen que hacer en Vietnam porque no hay un tornero que pueda hacerlo o un joyero a mano. Y, bueno, la verdad es que pensaba, bueno, pues en España sí tenemos, todavía cada vez menos, desgraciadamente, pero tenemos joyeros, torneros, ceramistas, lapidarios, costureras, porque también he hecho muchas colecciones con tejidos. Y, bueno, eso, o sea, todo, de alguna forma, si lo pienso, toda mi carrera ha sido muy intuitiva y eso me ha llevado a crear una marca muy local, muy made in Spain, muy sostenible. A veces pienso, será porque soy muy controladora y quiero tenerlo todo muy cerca, pero creo que es más las ganas y la necesidad de renovar mi marca y mi empresa constantemente. Y eso, a nivel creativo, lo puedes hacer cuando tienes a los artesanos cerca, con los que puedes hablar, discutir, proponer, pues no sé, un proceso creativo muy interesante es usar los fracasos o los fallos para de ahí sacar piezas nuevas o colecciones. Entonces, verdaderamente eso ha sido un plus en mi empresa. El resultado son joyas muy hechas a mano, muy íntimas. Yo tengo siempre la pequeña sensación que cuando, que toda esa carga emotiva que tienen al haber pasado por tantas manos y tan cercanas a mí, pues digamos que cuentan una historia y cuentan, tienen un valor mucho más fuerte que si las haces en China o en Vietnam o alguna vez lo he intentado por estas cosas del mercado, de producir más piezas lejos y verdaderamente es que las piezas en sí es como si no tuvieran alma. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido un valor muy importante y creo que en la situación actual, digamos, hay un resurgir del diseño de accesorios y de joyería aquí en España que refleja eso. Entonces, tenemos una riqueza, aparte cultural, porque ha habido joyeros clásicos de toda la vida y las grandes marcas extranjeras, muchas producen en España todavía. Cartier manda, venga, estar aquí. Tenemos Carrera, tenemos, bueno, tenemos marcas muy importantes que hacen joyas clásicas, pero hay un conocimiento de fondo del trabajo del artesano que nos hace, nos da mucha riqueza y en una situación como la de ahora, en la moda, que verdaderamente las grandes marcas de ropa están intentando encontrar otras maneras de vender, porque la ropa pues cada vez es un producto más copiado quizás o más impersonal, acaba siendo como una cosa más plana, el accesorio te permite definirte y dentro de ese mundo del accesorio está el hueco que podemos tener los diseñadores para hacer colecciones más cápsulas, más pequeñas, no hace falta hacer una línea enorme, se puede hacer una pequeña producción, presentar y penetrar muy bien el mercado, porque sí hay una franja de gente que no quiere ir a marcas más establecidas o más repetidas, digamos, por producción y en cambio quieren estas piezas muy hechas a mano, quieren entender la historia, quieren saber quién es el diseñador detrás. Bueno, la verdad es que a raíz de esta charla he estado también investigando un poco y aunque ya lo sabía, verdaderamente me ha sorprendido la cantidad de joyeros que están saliendo ahora. Cuando yo empecé hace 20 años, yo creo que era la única joyera española que estaba en Premier Class, ahora está Andrés Gallardo que hace piezas preciosas con porcelana rota y muy diferentes, está Antón Heunis que hace otro tipo de colección mucho más rica y barroca y también vende en todo el mundo, está Loto Cojo que hace un tipo de joyas mucho más racional y limpia, pero además después está en otras ferias porque nos vamos repartiendo, creo que hay como 15 ferias ahora en París, pues he apuntado a Presqui, Beatriz Palacio, Sanseo, Pedrusco, Sara Lasri, Julieta Álvarez, o sea, todos estos aparte de los clásicos como Joaquín Verao que siguen siendo muy vigentes en su diseño o chusburés, ¿no? Y bueno, no sé, todo esto para decir que verdaderamente es un mercado, o sea, el diseño español en joyería es muy importante, mucho más importante de lo que nosotros vemos desde aquí. Yo puedo decir que hace 20 años, 15, lo que sea, si un francés o que a veces son un poco así, o un extranjero venía a mi stand y le daba la vuelta a mi tarjeta de visita y ponía Madrid, le volvía a dar la vuelta y decía, ah, España, ¿no? Y ahora es completamente lo contrario, cuando le dan la vuelta a la tarjeta y dicen España, dicen, ah, claro, porque verdaderamente somos un referente de diseño y además muy diverso. O sea, todos los diseñadores de los que he hablado y que además todos nos llevamos muy bien y nos mandamos compradores, somos muy diferentes. Y entonces eso da una riqueza de cara al comprador buenísima, porque no está, o sea, un Andrés Gallardo o un Anton Heunis es que somos absolutamente diferentes y en cambio podemos encajar en las mismas vitrinas. O sea, yo he hecho proyectos de colaboración con Andrés en mi estudio y yo soy mucho más esencialista o minimal, como se pueda llamar, y él es mucho más barroco y en cambio las cosas encajan igual de bien. Y yo creo que en definitiva es porque tenemos todos una misma visión, que es crear una marca fuerte, creer en lo que hacemos, mantenerla muy cerca de nosotros y no tener miedo, no tener fronteras, ir más allá a donde haga falta. Pues si es Double Street Market, como vende él, o Anton Heunis en Bergdorf-Gutmann o en Moscú, que vende muchísimo. O sea, cada uno ha ido moviéndose en donde el mercado le demanda, pero no tiene ningún miedo a salirse de su zona de confort, digamos. Bueno, decir que esto es un poco algo que yo he querido luchar también desde ACME, estoy en la junta directiva y todo esto porque un día aparecí ahí y dije, knock, knock, yo quiero también ser de ACME porque la moda no es solo la ropa, son las joyas, los sombreros, los zapatos. Y me parece muy importante estar dentro de la asociación y defender eso. Y eso es una cosa que defendemos incorporando a otros que están haciendo trabajos increíbles como Steve Mono que hace bolsos o Suturno que hace pañuelos. Malababa hace un proyecto también de bolsos, de marroquinería y de joyas muy buena. Y a veces en España parece como que, o sea, tenemos una manera quizás de movernos menos ruidosa y llegamos por diseñar accesorios, digamos, que el mercado internacional es más permeable a nuestras propuestas. O sea, son colecciones que se meten dentro de las tiendas, dentro de selecciones que además pueden ser tiendas muy diferentes, pero pueden estar muy presentes las joyas. Bueno, eso es un poco en defensa del diseño español que además verdaderamente ha cambiado muchísimo en el tiempo que llevo yo y los jóvenes se ayudan y todos están contentos de intentar crear un mercado más rico y más fuerte fuera de España. Producido en España, defendiendo el hecho a mano en España, pero defendiéndolo fuera. Cosa que hace unos años los diseñadores no querían hablar de que venían de España o que estaba hecho en España. Bueno, quería contarles un poco acerca de mi empresa. Porque claro, uno diseña, pero después yo diría que el 90% de mi tiempo es gestión. O sea, que suena muy bonito diseñar, pero en realidad no es solo diseñar, tener una buena idea, llamar la atención y poderlo producir, digamos, sino todo el trabajo de crear un equipo que funcione, unos materiales que tengan durabilidad, un proyecto creíble. Las tiendas cuando te compran, te compran porque confían en ti. Muchas veces hay tiendas que te ven tres, cuatro temporadas y no compran hasta que se fían de que tú verdaderamente vas a entregar la mercancía. Porque igual que tú confías que ellos te van a pagar, ellos confían que tú vas a entregar, sino ellos han creado un hueco en su tienda para ti y si tú no entregas para ellos es un gran problema. Entonces, pues eso, verdaderamente como estrategia de empresa, pues también por intuición, un poco lo que hablaba de cómo he ido creando la empresa, como estrategia de base, pues también es una intuitiva, o sea, es una de pocos recursos, que al final, si os fijáis, está todo conectado con lo mismo, pero lo que yo llamo marketing de guerrilla, o sea, si no tienes dinero para hacer publicidad, ¿qué puedes hacer? Pues en mi caso, yo siempre he tenido claro que era muy importante mostrar una marca estable, pero dinámica, o sea, y en ese sentido, pues siempre he intentado crear ruido de alguna forma, o sea, crear muchos diseños, colaborar con... hacer, aparte de que me divierte y me encanta trabajar con otros diseñadores, pero hacer joyas para David Delfín en un escenario o en un desfile, o para Carmen March en Pedro y el Hierro, unas joyas que se metían dentro de la ropa, o hebillas para zapatos, o diseñar lámparas, o diseñar alfombras, como hago para Dinamarca o mis proyectos personales con George Jensen, o no sé, bueno, crear una imagen de marca que no es la del diseñador que ha creado una fórmula y se ha quedado ahí, es una manera de renovar la marca y mantenerse viva. Y después hay una estrategia que me parece también muy importante y está conectada con la estabilidad de la marca, es la gente que trabaja contigo, crear un grupo humano, digamos, que responde a esa misma imagen que uno quiere dar de la joya. O sea, pues un grupo, yo tengo, creo que tengo la suerte, pero creo que también le he puesto mucha energía a eso, de tener empleados, pues yo creo que el más antiguo tiene 18 años y el más joven, 8. O sea, es un equipo que se mantiene muy fiel, que está a mi lado y con el que compartimos todo y discutimos casi todo, porque al final la responsable soy yo. Pero bueno, eso es parte de lo mismo, todo el mismo compacto de marca fuerte. Como estrategia también he visto que es muy importante salirse de las vías. Pues un tipo, igual que al principio, hice joyas que no eran clásicas, o sea, no usar oro, no usar piedras súper preciosas o romper poniendo, pues a lo mejor alguna piedra de playa o poner cordón o así. También me ha parecido importante diversificar en la venta. O sea, al final llegar al cliente directo a través de vías diferentes. O sea, pues está claro que está la tienda de moda, que ya era diferente para un mundo de joyería. Pero, por ejemplo, ha sido muy importante en mi carrera y lo sigue siendo vender en museos, por ejemplo. Básicamente mi joya es una joya que une emocionalmente al momento en que lo compras y yo espero, como yo cuando compro, que el momento de compra sea muy especial y que ese momento sea de disfrute. Yo no quiero ir a una tienda donde la chica casi no me mira la cara cuando lo compro. Quiero que me expliquen cómo es la joya, cómo está hecha, si me queda grande que me la modifiquen, que tenga el alma del que hablábamos. Y la persona que va al museo, pues un poco igual, compra una joya porque la conecta con ese día que ha ido a visitar algo que le ha gustado, que le ha dejado pozo, porque el arte siempre deja pozo y ha visto algo bonito, lo ha disfrutado seguramente con alguien o con un amigo o amiga, lo que sea. Entonces la joya es parte de ese mismo momento de disfrute y vender en tiendas de museos, por ejemplo, pues para mí ha sido muy importante y hemos podido vender en el Guggenheim y en el Thyssen, como he dicho, pero la Fundación Miró, en La Tate, en Londres, en Louisiana, en Dinamarca, vendemos en otro museo que se llama COS, en el sur de Dinamarca, bueno, no se me ocurre más, pero bueno, en el CAM de Las Palmas, bueno, en muchos museos y han sido colaboraciones muy importantes y muy positivas, yo creo. También he hecho colecciones de joyas para pelo, bueno, en realidad es cultura para el cabello, lo llamo yo, a raíz de, bueno, cuando yo tenía el pelo largo, no encontraba piezas de pelo bonitas y verdaderamente son igual de decorativas que una joya, entonces hicimos unas joyas de pelo y claro, vimos enseguida que no solo podíamos vender en tiendas de joyas, sino también hacer proyectos, pues como hemos hecho con Aveda o con The Sange y vender en peluquerías a una mujer que también, que se quiere comprar un objeto que le dé luz, como una joya, pues igual en el pelo. Sí, yo creo que como estrategia final ha sido también muy importante siempre pensar en afianzar la clientela, o sea, comprarle a, o sea, venderle a tiendas que compran año tras año, que entienden tu lenguaje de diseño, el mío, y que confían en tu buena ser y que el producto pues va a tener un buen resultado, o sea, vender, que también lo he hecho a lo largo de los años, a Joyce en Hong Kong, pero venderle una temporada o venderle a Lane Crawford en Filipinas, o sea, son tiendas que son geniales, pero si te compran una vez, verdaderamente da un poco igual, porque tampoco ni siquiera la has visto en la tienda, o sea, sí, da mucha fama, pero en realidad son mucho más valiosas las tiendas que te compran y que confían en ti y que los clientes que les compran a ellos también confían en ti, y así hemos desarrollado una cartera, digamos, de clientes a los que vendemos cada temporada, que vienen con ganas de ver lo nuevo, con los que se puede discutir qué pide el cliente, qué necesita, y yo creo que en esa línea, por ejemplo, ahora, o sea, nuestro mercado más importante, seguramente, aparte de Japón, que lo mantenemos, es Europa, el centro de Europa y Escandinavia, porque es un tipo de cliente que busca una joya muy, menos de llamar la atención, pero muy de uso de cada día, y bueno, eso en realidad, como empresa ahora mismo, pongo muchísima energía en mantener esa confianza y que el cliente nos siga buscando. bueno, de cara al futuro, yo creo que para mí es muy importante mantener la coherencia de mis diseños, y yo creo que en un momento como el de ahora, en el que no podemos competir con grandes marcas que hacen mucha publicidad en el mundo de las joyas, pues yo qué sé, pues un tos o un aristocracy, tenemos un hueco en el que movernos que es muy positivo, o sea, aunque de fuera parece una limitación, pero en realidad es muy bueno porque nos obliga a afianzar ese pequeño núcleo, mantener empresas pequeñas, que yo creo que que también ha cambiado mucho, que hace unos años lo importante era crecer y tener más tiendas y más gente y más empleados y más gente de prensa y más de todo, y yo creo que ahora hay una tendencia muy clara y todos estos de los que hablé antes mantienen una política de mantenerse pequeños, pequeños para poder ser independientes, para tener muy controlada la producción, la calidad, para penetrar así como decía, silenciosamente, pero seguir estando muy presente en todos los mercados, ¿no? Y bueno, y yo creo que básicamente además eso viene validado por estas grandes marcas de las que hablaba que sí pagan muchísima publicidad y que beben de los pequeños diseñadores porque Aristocracia o un Toast están todo el rato bebiendo de los diseñadores de joyas que en inglés llaman costume jewelry que a mí me parece muy apropiado y es un tipo de joyería mucho más creativa y en España están estos pero en Francia Cartier se fija en los diseños de la gente que hace bisutería que lo que se llama bisutería ¿por qué? Porque la alta joyería también intenta ser un tipo de joyas que se renueva y que es mucho más apetitosa y atractiva ¿no? Entonces bueno yo diría que de cara al futuro pues que es muy importante eso mantenerse pequeño y con la fuerza de defender la identidad propia que es lo que te va a hacer diferente y valorado por el público final así que nada más yo creo que esa es mi charla que es lo que lo que es lo que yo creo que yo creio todo 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 lo que es lo que es lo que que